Ahora vamos a iniciar con información porque resulta que justo ahorita que hablabas de Mujeres Valientes, Margarita Gralia. Sí. Margarita Gralia ayer reapareció a través de la saga de Adela Micha. Ella regresó en una entrevista hace mucho tiempo que no la vimos en un foro, en un lugar, siendo entrevistada, estaba ella y Laureano Brizuela. Los dos eran los invitados de la saga desde San Miguel Allende. Dos argentinos, ¿no? Dos argentinos. Donde radica justamente en San Miguel Allende desde hace tiempo Margarita. Tiene un negocio, ¿no? De churros. De churros. De churros. También este creo que tiene una sucursal en CDMX, ¿no? Creo que ya la cerró. ¿Ya la cerró? Sí. Uy, entonces nada más en San Miguel de Allende. Sí, creo que una vez que hablamos de eso aquí, mis faranduleos me dijeron que ya la habían cerrado. Bueno, pues resulta que ahí en esa entrevista, además de contar, fíjate, con todo, toda la experiencia de esto del derrame cerebral, ¿no? Que es un poco similar a lo que le está sucediendo con Carmen Salinas y realmente Margarita Grande está muy bien. Dice que solo le quedó la cicatriz de lo que sucedió está en una parte del cerebro sobre la de la vista. Ella ve perfecto, o sea, ve bien. El problema es que cambia lo que está viendo, ¿me entiendes? Es un poco dislexia, pero, pero de vista. O sea, si tú le pones un veinte, veinte, veintidós, te va a ver a lo mejor el primer veinte, el veintidós. Ajá. Lo va a cambiar. Sí. ¿Ok? Y esto es, esto es la cicatriz que para lo que tuvo es nada, en realidad, porque pues una persona con dislexia, ¿cuántas personas no hay disléxicas en el mundo, ¿no? Ajá. Sí, claro. Este, mi hermana tiene, tiene dislexia y dislalia. Entonces, es, es un, es un tema, pero realmente es muy leve en comparación. Hablaba evidentemente de este médico, ¿no? Que es una eminencia, yo no sé, deberían de contactarlo, ¿no? La gente de, de, con Carmen Salinas, porque este hombre salvó a Margarita Gralia. O sea, Margarita se estuvo en coma, igual que doña Carmen. Marlene Favela también. También. Dijo que tuvo un derrame. Fíjate nada más, entonces, es un, es todo un tema, y hablaba de esto, y hablaba de esta historia, y la verdad, padrísimo cómo lo cuenta, aun cuando siento que no le encanta tocar el tema, ¿eh? Siento que le, que le conflictúa y dice, mejor me voy rápido, como que trata de hablarlo rápido, porque es algo muy complicado, y como que dice, no, ya ni quiero, como que no quiere atraer. Recordarlo. Recordar, porque aparte hay unas cosas que ya no recuerda, dice, o sea, dice que su familia le dice, no, pero me hablaste por teléfono tal día, y ella eso no lo recuerda. Ajá. Entonces, y también habló de cuando posó para Playboy. Uh, que fue conejita. A los cincuenta años, porque la revista cumplía cincuenta años, y ella también. Y estaba en su momento, ¿no? Después de mirada de mujer. Exacto, y entonces dice que ella puso varias condiciones, pero la condición que me sorprendió más fue que fuera entrevistada, porque dice que todas las mujeres que posaban en la revista nunca eran entrevistadas, era como solo son un cuerpo, solo hay fotos. Ahí ella puso esa condición. A mí me entrevistan. Claro. Y yo escojo a la fotógrafa, y era fotógrafa, era la primera vez que una fotógrafa era la de la portada. Ajá. Siempre era hombre. Y entonces, como su marido es diseñador de escenografías y de arte y de todo, también le diseñó todo, y entonces les dijo, yo, desnuda, desnuda, nada que me asaba, nada, desnuda, desnuda, pero con tacón. Ajá. El tacón tiene que ir. Y todas las fotos tenían tacón, con tacón. Entonces, es muy interesante. Bueno, no estaba tan desno. Pero es que le decían, ay, si quiere, la tapamos con una, este, ¿cómo se llama? Con una blusa. Con una blusa. No, no, no. Y luego que es el transparente. No. Oye, dijo, no, 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 yo quiero lucir, no le tengo miedo a mi cuerpo. Ajá. Y y entonces también hablaban de Ricardo Rocha, como en los ochentas, en ella estaba haciendo una obra de teatro donde hacía un desnudo, la invitó al programa ese que hacían de en vivo. Sí. En Televisa, y como él rompió también eh eh estigmas, ¿no? Porque la invitó y se desnudó en Televisión Abierta Mexicana en la madrugada. ¿A poco? Hizo la misma escena de teatro, pero la representó allí en el en el programa y como de alguna manera, oye, además de que tuvo que pagar una multa, pero era marcar un precedente. Pero mira, eso estuvo padre lo de lo de Playboy, porque después de ella muchas mujeres maduras se atrevieron a a posar. Yo creo que vendieron muchas revistas. Sí. Porque luego le hablaron a Lourdes Munguía. Es cierto. Le hablaron a este Mayra Rojas, que también anduvo por ahí, no me acuerdo de otras. Chanique, creo que también, ¿no? Chanique. Chanique Berman, ¿no? No. 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 Ah, es que estoy aquí en Google y puse maduras. No, según yo, no. Me sale Chanique. No recuerdo haber visto a Chanique haciendo eso. Se me hace que su marido no la dejaría, ¿eh? No. No, se me hace que no. Chanique, posaste. Pero Margarita se veía espectacular ayer y ayer y siempre. Ayer y siempre, la verdad. Es una mujer que a mí me parece de lo más elegante, guapa, e inteligente. Olivia Collins. Olivia Collins, es cierto. Olivia Collins. Olivia, sí. Y la verdad es que está increíble la entrevista, vayan y chéquenla porque sí es un muy buen regreso. Ahorita la estamos viendo en pantalla con dos repeticiones, ¿no? Amor en custodia y mirada de mujer. Y la verdad es que está increíble. Tenía cualidad, ¿no? Amor en custodia porque era la prota. La prota, exactamente, la protagonista. Y bueno, gracias a todos los que se están sumando a esta transmisión completamente en vivo. Estamos en el chisme del espectáculo.